En Venezuela y Costa Rica, en Venezuela se encuentran unos que son de los altos, de los bajos, de la Amazonia, que es como este, y de los piernas, el área de los sirineos y alto de la nostaña, es como más pequeñito y muy peludo. Como se le dice también, el tapir ticneo, 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 ticneo. Gracias por ver el video.